Amigas, amigas, bienvenidos a un nuevo segmento de La Prensa Verdad o Desafío Adivinen en dónde estamos hoy Pues hoy estamos afuera de la casa de Guillermo Aro Vamos a ver si nos contesta ¿Será que nos abre o no? Esperemos Muy buenas, ¿cómo le va? Buenos días, doctor Guillermo, yo soy Sol Y nos estamos aquí con la prensa para ver si usted quiere jugar Verdad o Desafío Mucho gusto, Sol, bienvenido a mi casa ¿Podemos pasar? Con el equipo del día de la prensa Muchas gracias, vamos Primero felicitarle por el hermoso estilo de casa que tiene ¿Quién nos escogió? Bueno, el gusto de mi señora y por supuesto mío apenas nos casamos Qué linda casa Bueno, doctor, antes de comenzar este juego en esta mañana Queremos preguntarle algo que seguramente toda Riobamba se cuestiona ¿Por qué le dicen el camecho aro? Bueno, yo heredé este sobrenome de un hermano mío, Camilo Y cuando ingresé al Colegio San Felipe me decían camechito Y después se quedó grabado en todos los compañeros de mi hermano Edgar Camilo Y luego ya me quedé con el camecho Qué interesante, creo que ninguno de nosotros sabía eso Bueno, antes de comenzar el juego y para poder estar muy a gusto todos nosotros ¿Cómo quisiera que le llamemos hoy? Puede ser Guillermo, Camillito, como quiera Bueno, Guillermo, entonces vamos, pasemos para comenzar a jugar Vamos a explicarle un poquito la dinámica de hoy Usted puede escoger entre verdad o desafío Si escoge verdad le voy a preguntar algo Pero recuerden, tiene que contestarme con completamente la verdad Porque yo tengo prueba Pero si usted posee un reto, tiene que cumplirlo sí o sí Vamos ¿Qué escojo primero? ¿Desafío? Lo que usted desee Vamos a escoger este Ahí tiene mi sol A ver Dice este Verdad ¿Los grafites de morenas paredes funcionan? No en su mayoría Porque algunos son ofensivos para la ciudadanía Por eso es importante que nosotros hagamos una ordenanza municipal Para darles también posibilidad a los grafiteros Para que hagan su obra artística Ustedes chicos, ¿qué opinan acerca de la respuesta? Vamos Otro más Tiene tres verdades y tres desafíos Ok Dice ¿Cuántas veces se baña a la semana? No nos puede mentir No, a la semana A la semana, en cinco días, cinco días En la mañana Y a veces en la noche Muy bien Muy interesante ¿Quién diría? Muy Un chico muy lindo Vamos Otro más La última verdad Veamos qué nos sale Dice ¿Qué piensa de la frase Juegas como nena? Juegas como nena Me suena como que no se tiene experiencia en algún juego No es muy activo Interesante respuesta Bueno, seguimos con los retos de esta mañana Y por favor, un papelito más Este de acá, ¿no? Ajá Este es verdad No Un desafío en nuestra cara Bien Ahora vamos, dice Hacer el Bottle Al Water Bottle Flip Challenge Diciendo una de sus propuestas Más importantes ¿Ya jugó a usted Este challenge? No, no lo entiendo muy bien Explícame Bueno, mira Le damos una botella de agua Y usted tiene que lanzarla Y tiene que caer así Paradita Bueno, casi lo logro Pero al final de eso Usted tiene que hacer así Bueno, eso me enseña El me ha enseñado El Joaquincito Ya Joaquín me sabe enseñar ¿Cómo es eso, mijito? A ver Así Eso Muy bien Entonces, mientras dice su propuesta Hace el reto Hasta que lo pueda lograr Pero solo tiene 45 segundos ¿Ok? La propuesta mía Es la segunda circunvalación Que vamos a hacer En la ciudad de Ryubamba Otra circunvalación Otra obra que vamos a hacer Es la empresa de reciclaje El emprendimiento A través de la iniciativa de los De los jóvenes ¿No? Así es ¡Ya! Pero no se olvide Tiene que hacer así A ver, mijo ¿Cómo se hace? Así Así Bueno Primer reto cumplido Y logrado perfectamente Segundo desafío del día Veamos qué es Dice Utiliza el idioma de la P Diciendo una propuesta corta Progreso ¿Nunca he escuchado acerca del idioma de la P? Claro Pero hay malas palabras Pero eso no lo utilizo Bueno Mejor escojamos otro desafío Para que usted lo pueda Revisar mejor Vamos Dice Cante la canción De su campaña Hola Puede pararear Y si tiene un instrumento Mejor lo toca Aro 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 El doctor Hichero Ha tenido un buen gusto musical Como podemos ver ¿Y el último desafío? ¿Y el último desafío? Veamos cuál es el último desafío Que tenemos hoy Dice Arme una ruta turística De Río Bamba Para un día Recuerde 30 segundos cronometeorizados Bueno Río Bamba Haríamos Alecán Calpi San Juan Y el paradero de Chimoraz ¿Y cuál es su lugar favorito? ¿O cuál nos recomienda comer? El sector San Juan Que es un turismo comunitario Una vez que hemos acabado el juego Vamos con las penitencias Como nos acordamos Usted no cumplió uno de los retos Entonces El reto que hoy yo le voy a poner Va a ser Bailar Mientras Cantará Una canción a Río Bamba Que usted se tiene que inventar Yo le voy a ayudar Con las palmas Una Dos Tres Una canción Para Río Bamba Y baila Bueno Hemos visto Que el doctor Guillermo Tiene unos excelentes dotes De bailarín Pero Ya hemos acabado Con los retos Y con las preguntas De hoy Pero ahora vamos A irnos A la parte más importante Para cada ser humano Que yo considero Esa es la familia Entonces queríamos ver Si usted nos puede presentar A su familia Si no hay mucho problema Con mucho gusto Quiero llamarle a mi esposa Podemos ir a la cocina Si usted desea Para sí mismo Ir conociendo un poquito La casa De usted Quiero presentarle a mi esposa Patricia Cáceres Mucho gusto Hola mi amorcito Hola Hace 5 años Desde mi nieto Joaquín Él vive con nosotros Hoy nos recién de Quito Está radicado aquí En mi casa Bueno entonces Vamos a hacer Unas preguntitas Para ver si usted puede Si usted conoce Mejor dicho Muy bien a su familia Tiene que decirnos El color favorito De su esposa No la edad Porque eso nunca se pregunta Su comida favorita El color favorito Y su lugar favorito En el planeta Tierra ¿Ok? Bueno El planeta Tierra En el lugar favorito Yo en Bucay En mi propia Donde que pasamos Ahí nosotros ¿Y de su nieto? Él en Bucay también ¿Y su color favorito? El color favorito mío Es del amarillo ¿Y de su esposa? Me parece que es del rojo El blanco Blanco ¿Sí está bien? Ajá Y de su nieto ¿Cómo está puesto el verde? ¿Sí está bien la respuesta? Muy bien Bueno Vamos a ver si nos puede dar Un pequeño apur por su casa Si no hay mucho problema Para ir conociendo Un poco más De cómo es usted Y su familia ¿Le parece? Con mucho gusto Estamos ubicados En el sitio Donde que más Frecuentamos la familia Este es un patio Usted ve unas caricaturas Que recogen De mi tarea De legislador De fiscalización Ahí recoge El milagro De los polvorines Cuando prácticamente Estaban por Utilizar la guillotina En contra La institución militar Creía que era una injuria Este es un sitio Donde que a mí me gusta La cocina Yo siempre Invito a mis amigos Mi familia Mis nietos Mis nueras Y me inventé Solo que es Asados al disco Sí Prácticamente Usted ve aquí Hace todos los asados Todo un chévere El doctor Guitero Este es un ambiente Donde hacemos música Amigos Hay caricaturas Que recogen Parte de Mi vivencia Vamos El otro es lo mío Es Nicolás El que está siempre En mi campaña Política Y él es que me Asesora Y vamos otra vez Con la dinámica De la familia ¿Color favorito? Bueno A él le gusta El blanco Y el azul también Son los colores De Nicolás ¿Y lugar favorito De Nicolás? Está en Quito Y mi propiedad De Nicolás ¿Está bien? Sí Ahí ya Vamos Esta es otra pintura Que se hizo un homenaje A la explosión De la brigada Blindada Galápagos Luego de las denuncias Que hicimos Recoge La parte De lo que fue Reubamba En la explosión De la brigada Blindada Galápagos Donde vemos Casas destrozadas Familias Desintegradas Y eso fue Lo que sucedió En Reubamba Aquí hacemos ejercicio Mi señora Mi hijo Casi por lo general A las 6 de la mañana Nos levantamos Y utilizamos Esta máquina Entonces ¿Ustedes si creen El dicho De que aquí en Maduro Gavio le ayuda? Yo sí Yo sí creo eso Muy bien Siempre nos levantamos Temprano Que se me ha cambiado Esta es mi casa Muy humilde Que ha sufrido Ciertas mejoras Sí, por supuesto Sobre todo humilde Pero muy bonita Y antes de terminar Todo este programa Queremos un mensaje De parte suyo Para toda la ciudadanía De Reubamba Bueno, un mensaje Primero a ustedes Niños jóvenes Que están Dedicados A esta actividad Del periodismo Son un futuro La gran reserva moral Que tiene la ciudadanía Y hay que auspiciar Y felicitar también El diario de la prensa Porque tiene cosas Muy novedosas Este tipo de entrevistas Que hacen a los candidatos Llega al aspecto humano Porque mucha gente No sabe de dónde es El candidato O qué bienes tiene O qué no tiene Por eso yo considero Que esta invitación Que me ha hecho El diario de la prensa Una entrevista Modesta Humilde A una casa Que está integrada Por una fila Unida La característica De nuestra familia Es que siempre Hemos estado casados La familia unida Hemos dado Parte de nosotros Para su educación Son profesionales Mis hijos Abogados Ingenieros Y ahora tengo Una familia Con un nieto hermoso Que es Joaquín Muchas gracias Nos olvidamos De un integrante De la familia Esta es la La engreída De la casa Se llama Canela Esta mañana Hemos conocido Un poquito más De lo que es Doctor Guillermo Haro Y ahora sí Vamos a tomarnos La selfie final Para finalizar Este lindo programa Con toda la familia Vamos Una Hay que serán todos Dos Tres